Sí, de verdad, la obra de regeneración urbana significaba también un costo para todos los frentistas que conlindan con estas obras, sin embargo, nos había presentado la administración anterior, don Jorge Duque, cuatro propuestas para socializar y ver cuál era la forma de pago. Sin embargo, entre la primera propuesta y la cuarta hay una diferencia, por ejemplo, en la calle Andrés Córdoba, la primera propuesta nos sale 31,733,63 centavos, la segunda propuesta baja a 28,272,96 centavos, la tercera propuesta sube a 32,948,78 centavos, y la cuarta propuesta baja a 27,457,32 centavos. Entonces la preocupación era cuál es el tipo de cálculos o de quién depende, los técnicos, cómo es que varían de una propuesta a la cuarta, una baja, otra sube, en la calle Arturo Sández, igual, y en la calle Eugenio Espejo, igualmente. ¿En la calle Arturo no hay rumbo? No, porque eso es parte del municipio. El Parque de la Madre es ya municipal, entonces, hasta frente del atrio de la iglesia, eso incorporaba en los planos hasta los muros del templo. Sin embargo, si se toca cancelar, hay que tomar en cuenta que no se hizo las obras realmente que... que estaban contemplados, porque el muro no se tocó. Ahí nos tienen que hacer un descuento, todo el ancho del muro y la longitud. En estos últimos tiempos, los ingresos, donativos, limonas que la gente da por el señor de Girón, nos habían planteado sobre todo los priostes a la fiesta. Yo le había planteado en frente de los priostes y al señor alcalde que estaba ahí, en la última reunión del 9 de septiembre, queremos que nos diga cuánto es la deuda real de la iglesia para poder cancelar, y motivábamos a los priostes. Vean, la iglesia tiene que cancelar estas obras de regeneración urbana. Y él dijo, yo me comprometo lo más pronto posible en hacer llegar las facturas real de cuánto tiene que pagar la iglesia. Si sumamos nosotros los montos de las propuestas anteriores, fluctúa entre 60 a 80 mil, más o menos. Pero había, hay un presupuesto de más o menos 357 mil. Era el monto total. Era el monto total de toda la obra. Ahora, yo leí un artículo de prensa que da el alcalde, y en el que dice, la obra se ha elevado el costo al doble. Si se eleva al doble, eso implicaba también que de pronto a todos los frentistas o con dueños también se les va a subir. Entonces, lo que sí queremos es que nos presente la factura, a ver cuánto tenemos que pagar de verdad, en forma real. ¿Por qué la preocupación es nuestra? Sabemos que el obispo está con el cambio. Y el nuevo administrador apostólico, mientras llegue el nuevo obispo, no sabemos quién será. Pero rumores a veces, en el supuesto caso que viniera un obispo, que nos contaban que podría él llegar a Cuenca, él tenía la política de centralizar todas las cuentas parroquiales en la curia. Entonces, yo le decía, nosotros queremos por lo menos dejar cancelando lo que se pueda. Porque si no, después de la municipalidad tendría que entrar a negociar directamente con la curia, y de pronto eso es más conflictivo. Pero claro, hay que contemplar, por ejemplo, que no se ha hecho todo lo que estaba contemplado junto al Salón del Pueblo, ahí hay algunas obras que nos han hecho. Entonces, supongo que también habrá una rebaja en eso. De todas maneras, el día sábado tuvimos la reunión con los síndicos de todas las comunidades, y decían, si se paga, por ejemplo, de contado, hay también una rebaja. Lo que queremos es conversar con el señor alcalde y ver, bueno, cuál es la forma de pago. ¿La iglesia obligatoriamente tiene que pagar estos rubros? Sí, porque nos decían, según la ley, no hay exoneración para la iglesia. Claro, depende de cada municipio. Por ejemplo, el municipio de Gualaseo, él a la iglesia, de hecho, no le vamos a cobrar las mejoras. Sí le vamos a cobrar los impuestos. Porque ya habíamos hablado anteriormente pidiendo la exoneración del pago de las capillas, que no se había pagado antes, y ya nos dijo que eso era imposible perdonar o condonar, y más bien que paguen. Y de hecho, hemos procurado estar al día en los pagos también de los impuestos. Creo que en esa parte, si quiero tener presente a la iglesia, tiene que ser el ente moral y ético que da ejemplo también a los demás. Y así mismo, también que las administraciones sean ejemplos de servicio eficiente al pueblo que confío en ellos.